Quintana Roo, Meganeus, guión Rafael del Río, consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún, afirmó que es necesaria una campaña informativa por parte de la Secretaría de Turismo, CDTUR, respecto al tema del sargazo. El especialista comparó la situación del sargazo con el tema de inseguridad, ya que en ambos, se prevén afectaciones en afluencia turística para el próximo año. Expresó que respecto al arribo inusual de sargazo a las playas de Quintana Roo, dicha dependencia, debe enfocarse más en informar a los turistas sobre las características de esta problemática, enfatizar que es algo cíclico, y que ya se trabaja para solucionarlo. Reconoció que no hay cancelaciones, pero en redes sociales los turistas expresan su decepción sobre la situación de las playas. Esto, repercute directamente en la cancelación de excursiones, así como bodas en la playa. Aseguró que de no hacer nada al respecto, para el próximo año se comenzaría a ver la repercusión que tiene el tema del sargazo en el turismo. Respecto a la inseguridad, reconoció que las autoridades policíacas, en los tres órdenes de gobierno, están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Sin embargo, ambos temas van a repercutir en las próximas temporadas vacacionales. ¡Gracias!